Todavía hay muchos misterios y enigmas por revelar, muchos, pero si os soy sincero, es porque no quieren que se revele. No se revelan porque hay logias, entes de mucha altura, sobre todo en el mundo ocultista, espiritista, satanista, vaticano, no quieren que se revele. No, 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 es que no quieren. Y cualquiera que intenta revelarlo pasa a ser historia también. Porque desaparece o le matan, se muere, se suicida, le da ataques, etc. No quieren que se revele. Porque Jesucristo afirmó que todo enigma, que todo misterio, por oculto que esté, se llegará a revelar. Fíjese si no hay misterios por revelar, pero que no quieren. Porque quien controla el mundo, no quiere. Porque peligra su vida y la de su entorno. Una vez la directora, no, perdón, la abogada, una de las abogadas del Banco Mundial, pero es que esto está en vídeo. Es que lo que digo, lo curioso es que está en vídeo, pero parece que la gente se hace ciega, sorda, y siempre habla de misterios, el ovni, tal, que ya estamos. Hay gente que lo averigua, hay gente que lo confirma, que hay filmaciones de ovnis, y quedan siempre lo mismo. Pero no profundizan, no profundizan, porque hay una barrera que le dice hasta aquí, y te repite como un papagayo lo mismo. No, mira, ahora salen gente del gobierno que lo confirma, que existen los ovnis y que no. Bien, pero sigue siendo un misterio. Siglos y siglos y misterios. Pero bueno, no hay una lógica. Es que lo bueno es que la hay. Es que yo la tengo. Es que yo la tengo. No, de este y de... Pero que te vuelves loco y la gente puede... Y dice, bueno, pero señores, vamos a ver. Si hay uno o muchos misterios por revelar, Bueno, de la misma manera que en un medio televisivo Dejan un show, muchas veces invitan a ciertas personas Para que hablen del tema ovni, o de las líneas de Nazca, O de las pirámides de Egipto, o del caso Roosevelt, O del caso Kennedy, asesinato de toda la familia. Hasta ahí no. O sea que los medios de comunicación te invitan mientras sepan a quién invitan Y sepan con anterioridad qué es lo que va a soltar Y aparte, los medios de comunicación del mundo No te hacen una grabación en directo en ninguno de los casos Si alguien de los que van a invitar no saben con certeza qué es lo que va a soltar Porque si saben que va a soltar algo que, si está encrabado, lo borran Generalmente hay un show y roban la mitad De las cosas que dicen, la mitad lo borran Cuando los de arriba dicen, esto no, esto quítalo Entonces te hacen una revisión y nunca es directo Hacen un show, te hacen una pregunta Pero cuando alguien va a soltar algo que no esperaban Sí, pero no se olviden que tal Y ya el moderador ya pega el botonazo y lo corta Están siguiendo hablando, hablando, hablando Pero eso lo ha cortado Lo borran porque está todo grabado Todo show grabado No te van a invitar nunca Si tú sabes que va a soltar algo peligroso ¿Sabes qué fácil? O sea, qué misterio De que la abogada del Banco Mundial Eso está en internet Lo digo porque lo curioso es que está en internet Lo ven, está la mujer allí Eso no se comenta Esa mujer dijo que el Banco Mundial Está gobernado Y la vio ella literalmente Por demonios Controlando el mundo Y dice que esos directivos Los jefes del Banco Mundial Son también los dueños Y de todas las televisiones del mundo Entonces ¿Ustedes creen que a los demonios Ángeles caídos Le gusta que la gente suelte la verdad? No, no O sea, los, digamos Lían a la gente Unos contra otros Entonces hay una forma Que la gente podía pensar Bueno, pero es que La gente podía pensar Digo, qué raro es que este tema Y a este señor No le invitan Y al otro tampoco Pero bueno, si este señor Hay testimonios Que el tío suelta mucho Que sabe mucho Da igual lo que tú digas Yo tengo un contrato Eso se debería de investigar Pero no lo investigan No por nada del mundo Hace años Pero es que está en internet Está colgado, ¿no? No es un misterio ¿Qué misterio de qué? Que yo hace años Que Antena 3 Televisión Madrid O sea, Sebastián de los Reyes Habló conmigo O sea, mandó unos periodistas Desde Valencia Que estaba yo Todavía viviendo en Valencia Porque sabían Que yo sabía Por otros periodistas siempre Por otros que les da miedo Decir eso Pero unos se pasan la bola A otros Pero no directamente No dan la cara Que yo sabía Donde había gigantes Dentro de rocas En España Gigantes Dentro de rocas Sarcófagos de piedra Pero no es que sea la roca Un cúmulo, no Hay un sarcófago Como los cuerpos Que se hallaron Dentro de rocas En China Hace algunos años Que nada más salir Dieron el botonazo Que eso no se salga más Y empezaron a sacar Sarcófagos Pero silencio Y usted pregunta Al gobierno de China Y dice Eso no existió No, no No te responde nada Pero bueno Estamos locos todos Y entonces La Antena 3 Se puso en contacto conmigo Hablaban conmigo Periodistas de la Antena 3 Que puede decir los nombres Se puede averiguar eso Javier Martín y Rocío Lavarán Entonces estaba De gerente Jimeno de Priede Y Alfonso Pino Y tengo las cartas Documentos El contrato Un contrato antenotario Para sacar El veto Que no sea gigante Dentro del órgano de España O sea que ellos Pondrían en el contrato Pues lees Está colgado en internet No que sea un Un fraude Se puede averiguar Eso es tal No te lo averiguan No, no Vea que Que hay una frontera Y dice No, hasta ahí Y te dice Es como una puerta Invisible No, no Ahí no entres Entonces El contrato de Antena 3 Especificaba Que Antena 3 Pondría los instrumentos Para abrir las rocas Luego Eso lo diría yo Que hay que poner Que cerradura automática Hay que llevar A tal territorio Donde hay que dejar El gigante Como hay que meterle Algunos Si se reanima Se reanimará Porque está en estado De inóxia En un sarcófago Pues para anularle Digamos Somíferos Sin disparos De la policía Y luego llevarlo A un sitio De seguridad Que no se escape Atados O en grutas grandes Que no pueda saltar Y irse Y hacer daño Yo le dicto La información Hablamos Ahora Y entonces Firmamos Un contrato Yo firmé Antenotario En Madrid Bueno Cuando Se firmó Y yo lo mandé Automáticamente Pasó lo que pasó En otras ocasiones Silencio Silencio No dijeron nada Y yo Yo llamaba Oye El contrato Que le vamos a hacer Yo vivía Entonces En Alemania No te respondía Decía Alberto Oiga Que del contrato El botonazo Y colgaba No, no Mira ¿Qué pasó? Entonces yo volví A Valencia Desde Alemania Para hablar Con el que Mandaron Antena 3 El periodista Javier Martín Y Rocío Lavara Y fui a la Socusa Que habían cambiado Ahora la han cambiado De Socusa Está enfrente Del nuevo centro De Valencia Antes estaba En otra oficina De la cercanía Y yo Si llego a decir Que voy A hablar con él A ver que ha pasado Un contrato Que di información De filmación De documentos Para abrir la roca Y lo callan Que se han quedado Con ello Por la cara O sea Un contrato Que eso iría A los tribunales Pero que Que prado es ese Es como Tú enseñas La patente De un motor Impresionante Que ha pasado Un contrato Para hacer una producción De ese motor Y se queda con él Y bueno Eso iría a juicio Y habría multas Y habría cárcel Pues no Yo fui Y me acuerdo Que lo digo Esto parece trama Parece una No posible Que fui a la oficina Allí sin decir nada Yo volé Cogí el hotel Me fui Y no dije nada Porque si digo Voy Se van de Valencia Y cierran las subras Por meses Y nada más Entrar en la oficina Había tres periodistas Lo digo Porque como si tuviera Ahora tres Entro a la oficina Una oficina antigua La misma es moderna En Valencia igual Tantena tres Y llego Y había dos periodistas Enfrente Y Javier Martín A la izquierda No miento Que yo entrara en la oficina Abro la puerta Hola buenos días Y los tres Dos en frente Dos periodistas jóvenes Y uno a la izquierda Javier Martín Se quedaron como tres velas No hablaban Tres estatuas No hablaban Blanco Y bueno Ahora Javier Quiero hablar contigo ¿Qué pasa con el contrato? Que me comentes ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo hacéis? ¿Por qué no me respondéis? No decía No decía nada Tres velas Tres estatuas Paralizado Y lo único que hacían Los dos de enfrente Miraban a Javier Martín Así con miedo Y Javier Martín Temblaba Así En la mesa Y me miraba Y sudaba Y yo me di cuenta Que ya sabía Lo que iba detrás Digo Javier Venga Por favor Vamos a hablar en privado Te invito a comer Y un restaurante De la cercanía Que no recuerdo nunca Que restaurante era Restaurante Alicante O restaurante Barcelona O es un pequeño restaurante Paella Eso sí me acuerdo Le invito a comer Y ya privado Le dije Javier Bueno cuéntame ¿Qué ha pasado con el contrato? Y le dije ¿Os he dado información? ¿Hemos firmado un contrato? ¿Os he dado pruebas? Fotografía lo que existe ¿Por qué ahora no lo hacéis? ¿No me respondéis? ¿Qué pasa? ¿Me habéis robado esto? ¿Vamos a los tribunales? Y temblando Un periodista temblando El mayor Y sudando Me acuerdo que temblaba Como un niño Y comía paella Y sudaba mucho Como si tuviera una ducha Y me dijo las palabras Mire señor Canosa No sé lo que está pasando A todos los que han tenido contacto Con ustedes Los han cambiado de sitio Y los han prohibido hablar con usted Y a mí también A mi compañera Rocío de la Barra La han cambiado Las usadas de privada Y a mí me van a cambiar ya Y dice Mire usted Así sus palabras Y yo no sé lo que está pasando Yo tengo mucho miedo Tengo esposa e hijos Y no me juego la vida Ni la carrera Porque me han prohibido hablar con usted también Lo siento No puedo decir más Digo Vale, vale Ya lo entendí Todo igual Digo la cuenta Ya volveremos a hablar Adiós ¿Qué cree que hay detrás de todo esto? ¿Quién cree que hay detrás Que eso no salga? Y voy a contar otro caso Semejante De cómo hay gente Gente prominente Que desaparece Y se calla Y se calla Y las pruebas se destruyen ¿Qué, baby? Eso va a pegar fuerte Eso No, ya está olvidado No, es Roswell No, no, no Eso está ahí en el aire Eso está para explotar O sea, eso tiene que salir Porque no se puede Asesinar a un presidente Sea quien sea Presidente de Estados Unidos Que ha votado Millón de personas Que han confiado en él Que es un presidente Que tiene la responsabilidad De llevar una nación Tan poderosa como Estados Unidos Hacia delante, hombre No son Poblachos de África O de la India No, no Norteamérica es una potencia mundial Y el presidente Es un hombre competente Que el pueblo americano Ha confiado en él Porque ha demostrado Cualidades De personalidad Carisma Inteligencia Y un hombre Comporte Y que está dispuesto A luchar Por el bienestar Del pueblo americano Así de claro Y no se puede liquidar Y bueno Y mira para otro lado Bueno Pones a otro y ya está No, así no es Por eso está en el aire Eso está En el aire Está dando vueltas Como un satélite Cuidado Que eso es una bomba De tiempo Eso es un día Y sale Y cuando sale Veremos las cabezas Que van a rodar Pero voy a contar Ese caso Las pruebas Digo para que Una persona Que no lo van a hacer Porque saben Que ahí se meten En un terreno Peligrosísimo Bueno Bueno Ya saben Oswald El 29 de noviembre El 23 de noviembre El Que no sé qué Que van con En un coche Ford Con el senador De Dallas Y con su mujer Con Jacqueline Y de golpe Y porrazo Van tranquilos Y Un disparo Y otro disparo Y Kennedy Se desploma La Jacqueline Esas fotos Si están hechas Salta Quiere saltar Se perdió el sentido Del coche Por detrás Corriendo un montón De periodistas Policías Y empieza ya El problema Ya le paran Cogenle La policía Automáticamente Ojo Automáticamente Eso fue rápido Que eso no tiene Mucha lógica Cogen a todos Los que estaban Gente que estaban curiosos Viendo a Kennedy Que se iba con el coche A otro sitio Con el senador Todos haciendo fotos Con películas Cámaras A todos A todos Les cogen Rápidamente La policía Era automático Coge las cámaras Decía que era para Digamos Confiscarlas Para ver lo que habían grabado Pendientes De que habían grabado Ojo Pero como lo van a robar Un señor Que está con una cámara Que de casualidad Que está filmando a Kennedy Que en su coche Era muy simpático El tío Atractivo y carismático Para el mundo Y le quitan la cámara Pero por qué Señor Por qué Y no a uno A todos Pero Pero Lo curioso Que la persona Más conocida En ese momento De los turistas Que estaban ahí Pasantes La que más se les fotografía La más reconocible Porque las demás Se conocían o no O estaban escondidas Un tío con un paraguas Los turistas sentados O sea No se podía Percibir bien Quién era Pero la más conocida La que más veces No la policía A la otra Le filmaron Una tal Lady Babuska Pero la policía Pasó ojos de largo La rodearon Pero a ella No le quitaron la cámara Estaba filmando Todos se agacharon Del miedo De los disparos Pero ella no Tranquilamente Riendo Filmando todas las escenas A Kennedy Al lado mismo Porque la policía No le quitó nada A esa mujer Pero si estaba allí Si Y además Si aunque Aunque había A paso desaparecido Pues porque no la buscan Si sabe quién era Era la mujer Que más se filmó Más claramente Se filmó Ni hablar Ni hablar Ni mencionarla Y luego un proceso Pero a esa mujer No se la menciona Luego ya saben la historia Como Que no Que fue Oswald Que desde un colapso Reggio tiró Y luego Oscar Que se fugó Que luego mató A no sé qué Que luego Oscar Luego le mandó A otro matar Y al otro También murió Y una serie de muertes Iba a buscar ¿Por qué no hablan? Esa mujer le haría Una clave No por lo que Afirmó Quién es esa mujer Esa mujer Sabe que es Una Vidente satanista La cual La emplearon Varias veces Ojo Esto va a ser Muy fuerte Varias veces Para pasar En la barrera Del tiempo Ya en el año 43 se pasó El penínsito Ya se pasó La barrera Del tiempo Eso no es nuevo Hacia el pasado Y que esa Lady Y que esa Lady Vaduzka Es una Medio espiritista Una Digamos Sacerdotisa Satanista Pasando la barrera Del tiempo Hacia el pasado Y haciendo Filmaciones Reales De los demonios Madriguizados Los neperini Y todo esto Comiéndose niños Y la sangre Viviendo la sangre Y filmando Y esos Videos Esas filmaciones Las vende Y las promociona Entre toda esta élite Responsable De tantos misterios Sin descubrir Por millones Y millones Y aparte Con el Vaticano A la cabeza Estas élites Y estos Con juramento De No Digamos Denunciar Jamás Antes de suicidarse O sea Un juramento Como los Contratos Illuminati De por vida Pero a Vaduzka No se le mencionan Ni hablar ¿Por qué? Porque es una clave Porque esa mujer Es una clave Búsquenla Apuesten que no la hayan Y si yo le digo Que esa mujer Está petrificada ¿Qué le parece? Que lo saben Que las élites Que me conocen Saben que De qué estoy hablando Se la pueden buscar Y está petrificada La petrificaron Pero no la mataron Petrificada Significa Como los Nepelini Como todo esto Que muchos Eran tan grandes Que se tuvieron que petrificar En forma de montaña Se petrificó Para que quede la muestra Y llegado el tiempo Cuando yo salga A la luz pública Y diré Mira aquí está Ladybug Esta es la mujer Que estaba en Dallas Esta es la Y se podrá comprobar Es ese problema Kennedy Hay más detalles De Kennedy Que uno se Se ha sorprendido Digo ¿Cómo es posible Que tantas organizaciones No, que Kennedy Que no El tema UFO OVNI Estraterrestre Pero hay cosas Que no tocan ¿Y por qué no? Si son personas Que se supuestan Que son dedicadas A revelar El misterio de Kennedy Pero ni hablar Porque Por ejemplo ¿Saben que el vestido Sangrante Jacqueline Estaba hablado de Kennedy Cuando los supuestos Disparos Por detrás Por delante Salpicaron el vestido De Kennedy De su esposa Pero sabe Que el vestido De Kennedy Está prohibido Verlo Sabe Que está En una caja De congoles Pero con Vigilidad de policial Hasta el año 2030 No se podrá ver Ese vestido Sabe Que el Kennedy El sarcófago Que compraron Era de plomo Era de plomo Valía Creo que una vez 35.000 dólares Una funeraria De 35.000 Se quedó En 30.000 dólares En plomo Y en plomo Hicieron unos orificios Encima Y ese sarcófago De Kennedy Está Con Kennedy Dentro en el mar Hundido De un avión Al mar De la tirano Miren El sarcófago De Kennedy El supuesto El sarcófago Donde está enterrado A que no le dejan Míralo Oye Vamos a averiguar Kennedy A que no le dejan verlo Hacer unas variaciones No Imposible Uno de los amigos De Kennedy Porque no quería No permitía Que nadie viera El sarcófago Nadie Nadie Que ya Un amigo Me ha llegado A la familia Bueno yo quiero ver El sarcófago Quiero ver La última vez Que le vea A este hombre Que ya le habían Limpiado En el hospital De Dallas Y tal Ver el cuerpo Por última vez Una despedida Ver el Y cuando Ya a fuerza bruta Le abrió un poco El sarcófago Y cerró de nuevo Y le dijo A la familia Dice A su hermano Robert Kennedy Que le pilla a otro Dice mira Dice que esto no lo puedo creer Dice que Dice que ahí no está Kennedy Lo que hay es un muñeco de cera Eso no es Kennedy Es un muñeco El sarcófago que está ahí En donde está Supuestamente El cementerio Donde está Kennedy Intenten entrar allí No le dejan Luego ¿Por qué tanto misterio? Intenten buscar al aire Le digo a buscar No hablarán de ella No la buscarán Que era la mejor Más conocida De todas las filmaciones Hicieron en el momento Ese crítico De todos a tierra Que complicar Todos los aparatos Menos la de esa mujer Y la mujer Estaba tranquila Riendose Filmando Pero todos los policías Alrededor Pero ella no Ella tranquilita Y la única Y la única que nos agachó Nos estaba filmando Ese momento Y ese video De ese momento Leiria Babosca Lo promocionó En las élites satánicas Que son los grandes magnates Por millones De dólares De dólares Cada copia Esas son las fortunas Que se hacen Esas son las fortunas Para tener el poder Y tenerlas A todos Bajo la manga Quienes Lo que dijo Karen Judes Eso está en un video Que se puede ver Que las élites Son Y el banco mundial Gobernado y controlado Por demonios Materializados Esos cabezas alargadas Que los vio ella Y la despidieron allí Amenazándola de muerte Si hablaba Lo que había visto Que el banco El dinero del mundo Está gobernado por demonios Es lógico Lo dice la Biblia Le imagino Lucas Capítulo 4 Versículo 5 Lo dice Satanás El gobernante De este mundo El que hace rico A todo el mundo Y da los poderes Y riquezas Si lo adoran Y se lo apreció A Jesucristo Si Jesucristo dijo Si haces como esto Y me rindes Un acto de adoración Ahora te daré Todo el poder Y dinero a ti también Y Jesucristo dijo Que nada Es a Jehová Tu Dios Que debe adorar Al solo rendirse Y a Dios Son palabras de Jesucristo Luego Quien hace rico A quien Quien gobierna el mundo Quien hace poderoso Reyes Y vaticanos Los demonios Los demonios Porque lo dice la Biblia Satanás Y de la Biblia Es el gobernante De este mundo Aunque ya a Satanás Y a sus organizaciones Le quedan Muy pocos Cortes de pelo Eso créalo Y verá como antes Revelo todos los misterios Para mí no lo hay Pero verá Como a la fuerza bruta Me tendrán que abrir Los medios de televisión Y mostraré Las pirámides que son Y los ¿Dónde están los gigantes En túneles? ¿Dónde está la Cala de Alganza? ¿Dónde está la Cueva del Clos? ¿Dónde está? Y por narices Tendrán que entrar Y verlos todo el mundo Ahora no entrarían Prefieren ahorrar Fíjese No lo piden Una guerra mundial Antes de revelar todo esto Los demonios Pagan muy bien Porque saben que sus días Ya están contados Y pagarían Y destruirían Llegado la tierra entera Si llega el momento Que tuvieran esa oportunidad No lo tendrán Porque Jehová Dios El único Dios verdadero No lo va a permitir nunca